Ahora sí, los sueños de Sui, pa' que sepa cómo ven. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. La cabeza, la primera cabeza, su delicadeza, una mano en la cintura, yote la cabeza. Cuando llega el baile, llama la atención, tiene los sueños que ya se rebañó. Baila con su estilo, como figurín, por así que yo digo que esa morena tiene fin. Baila con su estilo, como figurín, por así que yo digo que esa morena mueve la cintura. ¡Gracias!